A escasos metros de su propia casa quedó tendido el cuerpo sin vida de un hombre que se encontraba trabajando, cuando unos sujetos desconocidos lo atacaron a balazos sobre la calle Nueva en el cantón Caulotillo del municipio del Carmen, en La Unión. En este momento estamos en el desarrollo de la escena del homicidio de Giovanni Alexander Álvarez Castro, de 30 años, alias Michola. Este señor parece ser el residente de acá, de esta zona, de este cantón, pero ahorita se desconoce qué fue. En la escena del crimen quedaron casquillos de armas largas y de acuerdo a la información recolectada, al parecer varios sujetos a bordo de un vehículo sin placas atacaron a la víctima cuando se dirigía a su hogar luego de su jornada de trabajo. Hay un casquillo de escopeta 12 ahí visible, pero las condiciones del lugar están bastante propicias, que ya se alteró bastante el lugar, pero vamos a comenzar las averiguaciones. La víctima era conocida por los vecinos como un jornalero, y hasta el momento las autoridades desconocen las causas que habrían originado este nuevo hecho violento.